Cuba Información Una interesantísima entrevista de nuestro colega Iroel Sánchez, bloguero, periodista cubano, al periodista norteamericano afincado en Cuba, Tracy Eaton, autor de un famoso blog, Alon de Malecón. Tracy Eaton es un investigador, sobre todo de un tema bien interesante, y es los fondos que recibe la llamada disidencia cubana de parte de Estados Unidos y sus diferentes agencias. Él, como ciudadano norteamericano, tiene acceso a determinada información que tiene que ser pública en torno a estos fondos. Y nos dice, por ejemplo, que desde 1996, de manera pública, es decir, no estamos hablando de los programas secretos, que para eso seguro que hay muchísimo más dinero, desde 1996 el gobierno de Estados Unidos, con sus diferentes vías, agencias, la USAID, la NET, el Departamento de Estado, ha invertido más de mil millones de dólares en programas no secretos para impulsar un cambio de régimen en Cuba, es decir, los llamados programas para la democracia, incluyendo la asignación a radio y televisión Martí. Mil millones de dólares desde el año 1996. Y me quedo con un dato que me ha dejado alucinado. Él llega a la conclusión, por una serie de datos que recopila, de que pudo haber hasta 1.332 programas relacionados con Cuba, financiados por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, y él lo explica, hay muchos programas a la vez, tocan todo tipo de sectores de la sociedad cubana, es decir, dan dinero a todo tipo de sectores de la sociedad cubana, de la sociedad cubana contrarrevolucionaria, y esa es la idea para lograr construir una, entre comillas, sociedad civil amplia. La línea de continuación con este tipo de políticas, a pesar de que se abran las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, es una de las grandes incógnitas que siempre queda, en torno a, bueno, se van a abrir embajadas, se van a normalizar las relaciones, puede que se acabe el bloqueo, etc. Pero este tipo de elementos, los que sabemos abiertamente que ocurren y los que no sabemos, que es mucho peor, porque si podemos tener estos datos económicos de lo que hay, que nos parece ya horrendo, imagínate lo que está ocurriendo por debajo, que no vamos a acceder nunca a ellos. Yo creo que eso es una de las cosas que más nos puede preocupar y también por el hecho de no saber dominar la situación o no poder controlar todos esos elementos. Pero yo creo que la contraparte de todo eso también está hecho de que llevan un montón de tiempo, desde los comienzos de la Revolución Cubana, llevan habiendo este tipo de ataques y aún así no han conseguido nada, porque todos estos programas que se crean aparecen más para fortalecer ese tipo de disidencia y fortalecerse a ellos mismos, como por ejemplo el caso de Televisión Martí, que se miran entre ellos y ya está. Entonces, yo lo que creo es que todo ese dinero que se está gastando al final no sirve para nada, al menos en términos pragmáticos. No han conseguido lastrar ningún tipo de personas, bueno, pues igual han llegado a alguna gente, yo eso no lo voy a negar, pero sí que al final lo que ellos verdaderamente perseguían creo que no lo han conseguido y no lo van a conseguir. Lo que también no les quita mérito el hecho de que quieran seguir intentándolo, porque es bastante cómico, porque en realidad termina siendo cómico al final que gasten tanta cantidad de dinero en dinero que ellos necesitan internamente para su propia población, que la dejan de lado, intentando acabar con un proceso revolucionario que tienen un par de millas para que no cunda el ejemplo. Yo creo que todas esas cosas es bastante trágicas y bastante cómicas al mismo tiempo por el fracaso que ellos mismos están teniendo. Por otro lado también, una de las cosas que se ha comentado ahora con la normalización de las relaciones y es ese intento de contaminación democrática o de llegada como masiva y de que cada turista estadounidense sea como una especie de emblema de la democracia para Cuba. Bueno, pues esas cosas creo que van a ser otro fracaso más como esto, es lo único que no van a gastar tanto dinero y puede que les salga el tiro por la culata y terminen pasándoles a ellos ese tipo de discursos que se permeen a la sociedad estadounidense. Y por otro lado también, resaltar el tema de los programas secretos, todo ese tipo de cosas que ni siquiera se pueden poner sobre la mesa en las conversaciones porque no sabes cuáles son los que se están llevando a cabo. Yo creo que eso sí que puede ser peligroso sobre todo cuando la gente con la que se cuenta en la isla, por ejemplo, el tema de la disidencia cubana que muchas veces las hemos nombrado aquí porque cuando les han bajado el sueldo han salido, entonces sí que nos demuestran que no es una intención de por lucha de la libertad ni de derechos, sino que es un interés puramente económico y personal. Pero contar con esa gente dentro de un proceso tan amplio de negociaciones puede convertir en fragilidades bastante importantes. Lo está teniendo Estados Unidos con el sector más radical dentro de los republicanos y bueno, son pequeños agentes que por haberlos alimentado en determinado momento te pueden terminar haciendo una mala jugada y eso es una de las cosas que creo que podría tirar por ahí. Ahora el 20 de este mes, 20 de julio, se van a abrir las embajadas en las capitales de ambos países. Con ello, se restablecerán las relaciones diplomáticas, pero la normalización de las relaciones con Estados Unidos es un camino largo, muy complejo, muy difícil y lleno de obstáculos y dificultades. Y sobre la mesa estarán los planes subversivos de las distintas administraciones de los Estados Unidos contra Cuba durante 54 años, 55 años. estará el territorio ilegalmente ocupado de la base naval de Guantánamo que tiene que ser devuelto a la soberanía del pueblo cubano. Y está dentro de los planes subversivos, por ejemplo, ahora mismo se acaba de aprobar 30 millones de dólares para apoyar a la subvención en Cuba utilizando a los mercenarios internos que tienen medrando en el país. eso para el año fiscal 2016 es decir, 10 millones de dólares más que lo que está aprobado y lo que está en marcha en este 2015. Es decir, que eso estará sobre la mesa y para normalizar esa relación eso tiene que desmantelarse. Igual que la política de la ley de ajuste cubano y dentro de ello el tema de la política de pies secos, pies mojados. O sea, es un andamiaje tan monumental que entra dentro de las agresiones que ha tenido que sufrir el pueblo cubano que tiene que desmontarse, tiene que desmantelarse de los Estados Unidos. No podemos tampoco, hay que decirle que esto viene desde el mismo nacimiento de Estados Unidos como nación, este conflicto, esta confrontación entre los Estados Unidos y el pueblo de Cuba viene desde hace dos siglos, más de dos siglos. Es decir, que hay que verlo así, con esa perspectiva histórica. No podemos ser ni transmitir tampoco la ingenuidad de que los Estados Unidos por restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba ya se olvidó de esa ensoñación de revertir el proceso revolucionario cubano, apropiarse de Cuba y volver a tener su dominio sobre nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. En el tema anterior habíamos mencionado los intereses que persiguen todos esos liberales. Entonces, en el caso cubano también, el fracaso que están obteniendo se debe a eso. Es que mucho, mucho, la mayor cantidad de ese dinero se queda allá en Miami. entonces, ellos están diciendo que quieren ayudar al pueblo cubano a liberarse a los disidentes internos, pero son los disidentes externos que se quedan con la mayor parte de ese dinero. Hay un uno que participa en la mesa redonda que no sé si me acuerdo el nombre, Reynaldo Taladrí que siempre menciona eso. Dice, cuando tú ves uno de esos disidentes, uno de esos casos que si miras atrás está el tema de la pista del dinero y eso es lo que pasa siempre y tú has mencionado en la reunión, en el encuentro de Madrid el caso de Montaner, el señor Montaner. En esta reunión de Madrid en el octavo foro atlántico estaban como figuras destacadas Mario Vargas Llosa y con ese pensamiento liberal ya se sabe lo que es un escritor pero reaccionario derecha y una persona que está sirviendo los intereses más oscuros y realmente más dañinos para los pueblos y un terrorista como Carlos Alberto Montaner es agente de la CIA prófugo de la justicia cubana responsable de muchos actos terroristas o sea que esa es la representación que está ahí así que con eso saque usted las propias conclusiones también dice bueno entonces Carlos Alberto Montaner que estaba en Miami en la fundación cubano-americana entonces la trasladó aquí a España para hacer la fundación hispano-americana y entonces es la pista del dinero y luego hubo un momento un tiempo ahí cuando mencionaba a Esperanza Aguirre siendo la presidenta de la comunidad de Madrid también desviaba el dinero para ayudar a la fundación allá en Miami y entonces bueno se unen de la comunidad Gracias.